Le agrega sentimiento, le agrega corazón, le agrega sangre y uno piensa en eso, que todos estamos en la misma y lo lindo es tratar de empezar a convivir para que aprendamos todos los días un poquito. Yo digo que todos los días aprendemos y qué importante es eso, es muy importante. Nosotros cuando venimos aquí o sin llegar a venir uno se da cuenta cómo la localidad se mueve, digo yo, cómo avanza, ¿no? Siempre hay algo para informar, algo se está haciendo en Figuera, ¿no? Chico o grande, más importante o menos, pero es como que siempre algo hay para decir de Figuera y eso es muy bueno. Sí, la verdad que en estos cinco años y medio de aquel 10 de diciembre del 2013 que nosotros pensábamos de alguna manera en limpiar el pueblo, ¿no? y hoy se están hablando de un montón de obras. Hoy se está hablando de la continuación de la Avenida San Martín, del Parque Recreativo Norberto Vitali, donde hoy se están colocando cinco juegos muy importantes, un mangrullo integrador que la verdad que empieza a tener presencia no sólo para la localidad, para los vecinos, sino para todo el corredor al cual van a estar invitados, para la familia, que queremos que eso se recupere. Y uno se da cuenta, porque la familia sale a esos espacios verdes, uno se da cuenta cómo se apropia y esto está muy bueno. Y es verdad, y es verdad. Y bueno, me pasa que uno todos los días, el vecino viene y viene a comunicar y dice, ahora estamos con la obra de gas y llegó, llega a mi barrio y bueno, todos sabemos que va con desembolso, pero la obra sigue avanzando en los barrios, sigue estando presente, seguimos con la colocación de luces LED y la verdad que uno cuando analiza, seguimos con la estructura de identificación de Figuera, que bueno, la verdad que le va a dar pertenencia al vecino de la localidad. Es muy importante que cuando uno se va de viaje, cuando uno está en otras localidades, lo primero que quiere es decir cómo se llama este pueblo, a qué departamento pertenece. Yo quiero mucho a la provincia. Yo para mí, la Gota, la provincia de Santa Fe, es un sueño. Para mí, y creo y estoy convencido de que se puede vivir mejor, de que todas las instituciones tienen que tener recursos, de que tenemos que trabajar en conjunto como lo venimos haciendo, pero yo quiero eso, para todos mis compañeros y compañeras que tenemos que poder vivir mejor, en todo. Ustedes están bien en la parte periodística, con los recursos económicos que hacen falta, nosotros de la función pública, y cuando uno habla de salud, habla de lo social, habla de la educación, habla de obras, y cuando se trabaja de manera eficaz, me parece que los logros están a la vista, son las personas a veces lo que hacemos que las cosas se traben, la comunicación tiene que ser más fluida con todos, y me parece que lo que se viene es algo totalmente diferente. Están cambiando las cosas, se nota. Están cambiando mucho las cosas, y me parece que tenemos que velar y pedir para que haya más unión, para trabajar más en conjunto. Hablo en general con todos. Ustedes van a ver que estamos a una semana de las votaciones, y sin embargo, nosotros nos seguimos manejando con otros presidentes comunales, intendentes que son de otro partido. Es decir, lo humano está por encima de cualquier color político. Así que me parece que estamos convencidos de que vamos por un buen camino. Este corredor, la provincia, el departamento, Rosario, y los demás departamentos, hay que aprender de que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Y que hay que entender que hay muchos compañeros que también necesitan ayuda de otros. Y que... Porque, a ver, siempre que algún vecino se acerca a la comuna, es porque manifiesta alguna necesidad. Y nosotros, los funcionarios, tenemos que estar preparados para atender, cubrir, contener o solucionar ese problema. No hay otra cosa. Entonces, ¿cuál es mi sueño? ¿El de mi grupo? Dejar huellas. La huella de la obra, la huella de cambiar los barrios, la posibilidad del loteo que se puede llegar a venir si la provincia la autoriza, que los jóvenes se queden en la localidad, que no se vayan lejos, que haya unión en las familias, los amigos, y que eso es tan importante porque la vida es así. Uno tiene que aprender a quererla, la vida. Hay que valorarla, la vida. Eso se lo digo a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes. Aprovechemos las instituciones. Yo me acuerdo siempre de todas las personas, los seres queridos, que ya no están y los anhelos que ellos tenían. Qué importante es poder continuarlos. Nosotros todos estamos de paso, pero lo importante es eso. Cómo dejamos esa huella plantada y menos peleas. Hay que ser más prácticos, más solución a los problemas y menos peleas. Yo pido eso, escuchar más. Escuchar más y la verdad que, vuelvo a repetir, todos los días aprendemos y eso es bárbaro, es bárbaro. Rodolfo, una vez más, gracias por este agasajo. Y nos vamos a ver la semana que viene antes de las elecciones. Sí, lo prometo y se los digo a todos. Seguimos pidiendo porque el país salga adelante, la provincia salga adelante, cada una de nuestras localidades salga adelante y que haya trabajo en los hogares, que es muy importante. Es muy importante. Tenemos que pedir por eso, porque los chicos merecen estar bien alimentados, los grandes también, la educación, el poder acceder a la educación, a la salud. Y siempre, yo me acuerdo cuando era chico, que nunca falte pan, paz y trabajo. Y eso es verdad. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y vamos por mucho más. Muchas gracias.